Gracias por informarse con nosotros. A continuación seguimos con la entrevista de nuestro compañero John Dayro García Arias al presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas, José Mario Botero. Como usted se ha podido percatar a través de las redes sociales, algunos de los habitantes del municipio han mencionado que por qué no se vende otra propiedad que esté a nombre de la Sociedad de Mejoras Públicas y no el lago. ¿Creería yo que esto es por el valor sentimental que significa este espacio para los habitantes del municipio? ¿Por qué decide la Sociedad de Mejoras Públicas vender, como usted lo ha dicho, una fracción del lago y no, por ejemplo, el convite? Si nosotros nos ponemos a pensar, el lago, el administrador y el propietario del lago debe ser el municipio. Porque es un centro para el encuentro, es un sitio para el turismo, es un sitio que lo tenemos que rescatar del ostracismo y del abandono en que está. A un alcalde le queda mucho más fácil que a un particular gestionar ante el gobierno departamental, al gobierno nacional, hasta puede conseguir recursos internacionales para mejorar el lago y hacer un espacio fantástico para el disfrute de todos. Eso lo tenemos supremamente claro. La sociedad quiere que sea el municipio el que adquiera, administre y mejore el lago. Y por eso lo tiene en como dato hace 20 años. Ahora, nosotros no tenemos otro predio que podamos vender. Lo otro sería vender el hotel que sería para nosotros, pues el último recurso que tendríamos era vender el hotel que no lo podemos vender porque es nuestra única fuente de ingresos. Los otros bienes no nos producen nada. Y con el tema del convite tenemos una pequeña dificultad porque tenemos desde el punto de vista legal alguna poca claridad en cuanto a los títulos. Entonces tampoco estaría expedito para la negociación. Pero en síntesis, yo creo que el municipio debe hacer un gran esfuerzo y adquirirnos el lago. Nosotros estamos en condiciones de ampliar los plazos. Nosotros no queremos que la venta sea ya de contado, inmediato. Nosotros estamos en condiciones de esperar que las condiciones del municipio mejoren para que podamos tener una buena negociación. ¿Cierto? Pero si el municipio no lo puede, nosotros estamos llegando a un momento en que tenemos que tomar decisiones. No nos podemos quedar esperando indefinidamente que nos alcance la crisis. Nosotros tenemos que anticiparnos a la crisis. Que ustedes le cedieron el lago como dato a la administración municipal y pues no hay grandes inversiones en este espacio que se noten. Pero mira, lo decíamos, la Sociedad de Mejoras Públicas donó la Casa de la Cultura al municipio. Le donó al hospital el lote para construir el nuevo hospital. Le donó al municipio la Ciudad de la Ciudad de la Educativa. El lote para la Ciudad de la Educativa. Nosotros no podemos, o por lo menos esta administración, no puede seguir donando, entregando de manera gratuita los activos de la Sociedad de Mejoras. Eso lo tenemos muy claro. O sea, todos tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Qué le pedimos nosotros al municipio? ¿O qué le ofrecemos al municipio? ¿Le ofrecemos plazo, tiempo? ¿Le ofrecemos disponibilidad? Nosotros no necesitamos grandes cantidades en este momento. Pero sí necesitamos tener mayor seguridad en que vamos a salir rápidamente de la situación económica en que estamos. ¿En cuánto han pensado o ha pensado la Sociedad de Mejoras Públicas venderle el agua al municipio de Sonzón? ¿Cuál es ese dinero, con tan tisonante, que piensan ustedes es justo? ¿Le ofrecería, pues, que debería ofrecerle la administración municipal para cederle este espacio? Bueno, nosotros mandamos hacer un avalú comercial del lago comparado con lo que hoy se está moviendo. Es que Sonzón en este momento ha cambiado sustancialmente y hay unos criterios nuevos. Hay una valorización impresionante en los predios de Sonzón que en este momento no me atrevo a decir un precio porque la situación es tan cambiante, tan diferente que eso tiene que ser producto de una concertación, de una gran concertación. Repito, la sociedad no quiere llenarse de plata, no quiere tener una caja, ni quiere tener una cuenta de ahorros, una cuenta corriente llena de recursos. Nosotros no necesitamos sino salir de la situación en que estamos y garantizar que nuestros compromisos comerciales y laborales se cumplan oportunamente. No nos interesa tener un gran capital. Eso lo podemos conversar y es parte de la negociación que tenemos. En pasados días había un proyecto ante el Consejo Municipal para adquirir este espacio a nombre del municipio. También usted nos dice que ustedes les brindan muchas ventajas a la administración municipal en cuanto a temas de tiempo, de pago y los recursos que ustedes piden. Me dice usted que no son muy bollantes, pero digamos que el negocio, por decirlo de alguna manera, no se lleva a feliz término. ¿Por qué esas conversaciones entre sociedad y administración municipal no hacen efectivo el negocio por determinarlo de alguna manera para que este espacio sea público y de todos los habitantes del municipio? Yo soy testigo de la buena voluntad que tiene el Consejo Municipal y la buena voluntad que tiene el señor alcalde Edwin. Yo he conversado con él en repetidas ocasiones y él, el alcalde, ha tenido un gran interés en el lago. Él sabe que tiene ahí la oportunidad de entregarle a los sonzoneños un gran regalo, un gran espacio. Yo estoy seguro de que las dificultades que temporalmente pueda tener el municipio, la ley de garantías que viene ahora y otras dificultades administrativas, pues no han facilitado las cosas. Pero dejo constancia del interés y de la buena voluntad que tiene el alcalde para que podamos llegar a feliz término con el tema del lago. No queremos hacer un proceso a espaldas de nadie. Queremos hacer un proceso transparente, visible para todos los sonzoneños. Estoy a la orden para contestar, para dar la cara, para ofrecer mis explicaciones que sean del caso, porque estoy consciente de que estamos tratando de un tema que nos afecta a todos, que necesitamos todos y que entre todos podemos llegar a una feliz negociación en beneficio de sonzone.